Banner de Dancers, viendo los personajes ni siquiera puedo enfadarme mucho por lo que está ocurriendo. Todos son de generación 4, si Alm tiene 63 de BST, ahora tenemos Dancers con 157 de BST, tienen BST de infantería de primera generación. Es bastante absurdo, pero no puedo enfadarme viendo estas unidades, la nobleza de Rigel y la nobleza de Frisch, siento incluso que combinan bien, que Ishtar y Rinear se llevarían muy bien y que Bercut y Reinhard también se llevarían bien. Y luego está Neferi, con su casco, ¿por qué no le habéis quitado el puto casco? Sé que es emblemático de ella, pero ese casco sobra mucho en un ball tan elegante como este. El nombre del banner es Splendid Souré, como se quiere decir en francés, se traduce como una noche espléndida y dejemos de hablar de esas cosas y centrémonos en las unidades. Empezamos por el orden en el que están puestos aquí con Reinhardt, Reinhardt Emblem está más cerca que antes. Me lo preguntasteis por Ask, me dijisteis, siento que este Reinhardt no será tan fuerte, que le faltará fuerza por ser Dancer y todo eso. Y dije, no, seguro que es el R color que la de los stars, y voy a hacer una predicción, va a tener 35 de ataque. Bueno, tiene 34 de ataque y tiene el mismo BST que el Reinhardt original, siendo Dancer. Siendo Dancer tiene el mismo BST que el Reinhardt original. Dicho todo esto, Reinhardt evidentemente está muy muy bien, su tomo es Dime Thunder en verde, básicamente. Pero da menos miedo que el Reinhardt original. Y el motivo es muy sencillo, y es que Reinhardt tiene 3 casillas de distancia de movimiento, mientras que Reinhardt Dancer tiene 2, salvo que le bailen. Que para ello le tienes que quitar la pila de bailar, por supuesto, este Reinhardt. Está muy bien, tiene 2 más de ataque, si lo que hace Reinhardt es Reinhardt también lo va a hacer. Pero tiene menos movilidad, lo cual hace que bailar a su alrededor sea más manejable. Hasta que le quitan la habilidad de bailar, hay una Azura Legendaria a su lado y entonces se vuelve a mover 3 casillas y... ¡God fucking David! Azura Legendaria, se es muy rota. Siguiente es su pareja de bailar, Ishtar. Ahora, Ishtar es sin duda alguna la estrella del banner. Su distribución de stats es brutal. Tiene una distribución ofensiva de maga de élite. 34 de ataque, 36 de velocidad. Pocos magos pueden presumir de eso. Y tiene un tomo brave. Y es Dancer. ¿Qué tal le da habilidad de bailar? Ser Dancer a Ishtar lo único que ha hecho es nerfearla. Menos mal, porque si no fuese Dancer y le dan más stats ofensivos... ¡Peligro! Ishtar es Reinhardt roja. Solo que ella puede hacer quads. No tengo mucho más que decir, la verdad. No tengo mucho que decir sobre las tropas de este banner. Todos son Dancers. No aportan nada particularmente nuevo, salvo las armas. Ishtar es fuertísima. Y antes del banner tenía pensado una comparación con Summer Like Yarn. Iba a argumentar que Summer Like Yarn es mejor. ¡Pero da igual porque Ishtar es roja! Con lo que mi comparación se va al garete. Si alguien tiene curiosidad de por qué pienso que... Si Ishtar fuera azul porque Summer Like Yarn es mejor que Ishtar... Es muy sencillo. Ishtar tiene mucha facilidad. Va a hacer doble garantizado. Pero hacer quads es más difícil porque es muy frágil. El Summer Like Yarn tiene también casi garantizado hacer ataque doble. Tiene que ganar el condicional pero tiene 37 de velocidad Ishtar. Efectos prácticos Ishtar tiene 34 por el tema de su arma. Like Yarn tiene 37. Tienen el mismo ataque. Pero el arma de la Ishtar tiene 6 más de daño por golpe. Eso quiere decir que si la Ishtar dobla va a hacer más daño que Ishtar. Salvo que Ishtar haga quads que puede ser un poco difícil. Si podéis cambiarle Suf Sparrow 3 por Furia 4 y entrar en Desperation. Pero primero necesitáis Furia 4. Os quedáis en 34 de velocidad base. Se quedaría en 37. 34, 37 si es más Speed. Por el tema de recordar que el tomo le quita 2 de velocidad. Y con Furia 4 en 41. Funcionaría bien. Pero el Suf Sparrow nuevo. El de 7 de ataque. Estáis perdiendo 3 de ataque. Y 6 de velocidad para entrar en Desperation. Nuevamente, eso importa poco. Porque Ishtar es roja y su Summer Like Yarn es azul. Pero sí, es muy 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 buena. Pero podría haber sido mejor. Porque afortunadamente su arma hace poco daño por golpe. Y le va a costar hacer quads con ese bug. El siguiente es Bercut. Que ha recuperado la sonrisa. Miradlo que feliz está. Bercut es la peor unidad del banner, por cierto. Sí, se tenía que decir. Bercut tiene buen ataque y buena defensa. Su arma es la misma que la de Azura con hacha. Pero es lento. Ahora, ¿qué pasa con eso? Para hacer el trabajo de Azura legendaria, sí, puede hacer lo mismo. Pero en términos de combate es peor que muchos dancers. Porque sí, tiene muy buena defensa. Pero es muy lento. Los dancers suelen llevar Triadepto por un motivo. Y es para parchear la defensa. Puede parecer una tontería. Pero contra un enemigo que tenga 50 de ataque, Triadepto se está dando 10 de defensa. Y nos van a doblar porque los dancers son tradicionalmente rápidos. Con lo que... La distribución de stats de Bercut es como Boro. Siendo Bercut no lo olvidemos Dancer. Con lo que... No me gusta, la verdad. Me parece la unidad más floja del banner. No... Quiero decir, si solo lo vais a usar como Dancer y si no tenéis a la Azura con hacha, está muy bien. Pero... Si fue... No queréis que os doblen, siendo la Azura. Los dancers por lo general no van a luchar. Y si tienen que luchar, pues al menos quieren no explotar. Si te van a doblar, aunque tengas buena defensa, corres grave peligro. Ya para terminar está Nefany, que en mi parecer tiene el vestido más bonito de todos los de este banner. El casco es muy estúpido por eso. Una oportunidad de oro para quitarle el casco a Nefany y la arruinaron. Nefany es Brider Cordelia. Tiene el mismo ataque, tiene uno más de velocidad y tiene mucho más bulk que Brider Cordelia, siendo Dancer. Y eso es todo lo que tengo que decir de Nefany. Es Brider Cordelia con más bulk y Dancer. Generación 4 vs. Generación 1, en estado puro. Eres más buena que una arquera top. Vale, que el alma legendario sigue siendo mejor vendente, pero Brider Cordelia es una arquera muy muy fuerte. Eres más fuerte que ella, siendo Dancer. Es disgusting. Es horripilante pensar eso. Y para finalizar tenemos a la unidad de Tempest Trials, Rinea. ¿Quién es? Flojota, la verdad. Me alegro mucho de que Rinea esté en el juego. Rinea, es cierto que no tuvo mucho tiempo en cámara en Shadows of Valencia, pero lo importante que era para ver Kut y la parte final de su historia fue genial y me alegro de verla en el juego, de verdad. Rinea como unidad es pachucha. Ojalá el resto de Dancers fuesen igual de pachuchos. 30 ataque y 33 de velocidad. ¿Está bien? Es lo que digo, yo prefiero un Dancer con velocidad a un Dancer con bulk, porque le ponéis Tiroadupto y de repente ese 23 de defensa se convierte en 33. Con lo que, ¡aja! Pero no es muy destacable. Su arma no es destacable. Su A es... Le da más 4 de resistencia y más 4 de defensa en Player Face. El Mirro... No, Bracing... Bracing Glow. Bracing Glow es... Y en la B tiene un baile que aumenta starts. No tiene nada que valga la pena alegar. Si queréis usarla, pues haceros otro tomo Blade. No sería una mala Blade con esas starts base. No sería la mejor tampoco. Pero sí, Rinea está ahí. No es nada del otro mundo, la verdad. Es bastante preocupante que diga eso. En su día Rinea estaría muy bien, pero es que viendo lo que hay en este banner... Pues... Sí, es todo bastante intimidante. Y ahora... Hablemos de otra cosa muy intimidante. Las refinerías de Choose Your Legends. Espero que estéis preparados para tener pesadillas, porque ¡Oh boy! La que se nos viene ahora. Estas cosas me dan bastante más miedo que las unidades de banner, ¿verdad? ¿Vale? Unidades de Choose Your Legends. Empecemos pues con Lucina. A Lucina, la encina que siempre la he llamado, Han dado un Refine que está bien. No es lo mejor, pero no es un mal Refine. Su arma ahora mata dragones. ¡Jeje! Y más armas azules mata dragones. Da más 3 de ataque y velocidad cuando hay... A los salidas con lanza, hacha, bla 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 bla... Nada nuevo. Y ahora además de eso también da más 3 de defensa y más 3 de resistencia. Esto de por sí es muy poco especial. Lo que lo hace un poco más especial es que da Infantry Breath a todas las unidades a dos casillas de distancia. Eso, eso está muy bien. Eso está muy bien. Puedes llevar a alguien con Steady Breath sin necesidad de Steady Breath. ¿Por qué digo Steady Breath? Porque Steady Breath da 4 de defensa. La encina usa 3 de defensa y 3 de resistencia. Es como si llevaseis ambos Breaths a la vez. Está muy bien. Pero no puedo decir mucho más. El efecto del Infantry Breath, que no es solo para infantería, por cierto. Esto se aplica a todos los aliados de espada, lanza, hacha y arco y daga. O bestias. Lo llamo Infantry Breath porque es la única skill equivalente que tenemos. Está muy bien, pero no es lo mejor de todo. No es la mejor arma de estas. Pero está muy bien. Es una muy buena... Refuerza mucho el support. Mulagir es basura. No tengo mucho más que decir. Si eres más rápido, te da más 4 a todos los stats. Si recordáis lo que dije de Julia Legendaria, también se aplica aquí. No usáis este Refine. Quedaros con un Brave Bow. No vale la pena. Vale, ahora entramos en terreno peligroso. Ike se ha fusionado con Sigurd, básicamente. Oh, Ike. Ike ahora mismo es un tank excelente. El Refine de Urban es buenísimo. Menos 1 de reducción a cooldown. Si el enemigo te ataca de forma consecutiva, el segundo golpe te va a hacer un 80% menos de daño. Vale, hasta ahí todo igual. Lo importante es la refinería. El primer golpe te reduce el daño del primer golpe en un 40%. Y además de eso, si el enemigo... Le da Desperation al enemigo. ¿Pero por qué quiero darle Desperation al enemigo? Para que se active el segundo golpe. Un problema que tenía Ike es que el efecto de Urban casi nunca se activaba porque era contra armas Brave, Reinhardt y poco más. Bueno, si alguien le doblaba era te pegan, no se activa Urban. Ike pida de vuelta, te pegan, no se activa Urban. Te jodiste. Ahora, si al enemigo le das Desperation regalado, se va a activar no solo el 80% en el segundo golpe, sino que también el 40% del primero. Hay más. Ike tiene ese libre de serie. Urban tiene menos 1 de reducción a cooldown. Eso quiere decir que de serie tiene 4 de cooldown en Ether. Si te pegan dos veces, teniendo este libre, tienes a Ether cargado. Con lo que, te van a pegar dos veces. Te van a quitar una cantidad importante de HP, pero podría ser mucho más. Estás haciendo una reducción del 40% y el 80%, que son brutales. Y vas a contraatacar con Ether. Es muy fuerte esto. Es un refine brutal. Y no os daré un bike gratis. ¿Queréis mi consejo personal? Quitadle este de Brett, ponedle Distant Counter, y haced que la encina esté detrás suyo. Vais a tener lo mismo, solo que con Distant Counter. Podréis matar a magos, con Ether, siempre y cuando la encina esté detrás. Son la pareja perfecta, Ike y la encina. Son canon. Hay que shippearlos. Pero si eso os parecía horrible, este es el más terrorífico de todos. Brave Roy le han dado Special Fighter, una habilidad reservada para corazas. Y le han dado también, ¿cómo se llama esta puta skill? Steady Impact. Es el Steady Blowper en versión Impact. 7 de velocidad, 10 de defensa, y el rival no puede contraatacar. ¿Dónde está el peligro de todo esto? Bueno, para empezar, ahora Roy es super tanque. Con Quick Riposte, anuláis la parte de que el enemigo no pueda contraatacar, pero es que Roy está ganando 7 de velocidad de base. A Quick Riposte, os sirve para ir al Speed Check, pero aún tenéis que ser capaces de doblar de forma natural a un Roy, que de base está ganando 7 de velocidad. Si por cualquier cosa este Roy lleva su Sparrow 3, el A, teniendo en cuenta su arma, tiene más 9 de ataque, más 14 de velocidad, más 10 de defensa, tiene Heavy Blade en el arma, y además también tiene Guard, eso es lo que hace Special Fighter. ¡Son muchas cosas! ¡Son muchas cosas! Y por proxy, Eliwood, el normal, el vainilla, también tiene este Refine. Y este Refine es terrorífico, sinceramente, viendo lo absurdamente poderosas que se están volviendo las cosas, se me están quitando las ganas de hacer estos vídeos. La cantidad de poder que empiezan a tener las unidades es terrorífica. Muy terrorífica, este Roy es terrorífico. A Bike no lo mataréis, pero a Roy tampoco lo mataréis, Dios los matará a vosotros. Y no tengo mucho más que decir, la verdad. No creo que hagáis estos vídeos mucho más tiempo, pero este Power Clip me quita la motivación. En fin, hasta la próxima.